Carolina, tenemos algo del WhatsApp. Yo mandé algo y quiero que me lo coloquen porque debía hacerlo el viernes. Vamos a ver. Vamos a iniciar con el chat de Francis. Ahí están las imágenes. Esto es la vía única que tiene las Taranas. Luis Fermín es el director de esa comunidad. Y está usando para darle fiesta y circo la única vía. Teniendo tantos solares y fincas que se pueden abrir y que esos carajos que se llevan unos... ¿Pero estos son patronales? Parece que es una patronale de la Tarana. Oiganme, esto municipio, distrito municipal de Villa Arriba, de la provincia de Duarte. Pero miren esto, es de Norte. Ellos están instalados de forma ilegal en ese transformadorcito para poner los equipos. Miren el cable y aquí hay que poner organización e intención. Un director o un alcalde no puede llevar el desorden a la vía pública de acceso a una comunidad. Eso es violación de todo derecho. Pero sobre todo la intranquilidad a familias que deben de salir para el hospital o para atender situaciones médicas. Pero eso no es un riesgo ese cable ahí. Pero totalmente, porque es un cable viejo. Porque esta gente van a los distintos municipios y se instalan con unos permisos que le dan. Yo no sé qué tanto recibe ese distrito municipal para poderle autorizar a obstruir una vía principal y la única porque da la vuelta. No, y una conexión irresponsable de un tendido eléctrico. Y una conexión irresponsable, pero el irresponsable a esto no son ellos. Es Luis Fermín el director. Eso es una vagabundería de ese director. Una falta de respeto a su propia comunidad. Lo digo yo, Francis Rodríguez. Pónganme el otro video. Eso molesta porque cómo es posible con una persona que tenga dos dedos de frente, se atreve, porque él es director, a otorgar una autorización de que estos carajos que pasan el año entero con unos trapos de juegos, que van a las comunidades. A eso, mire, mire qué desarrollo está promoviendo Luis Fermín en la tarana. No, 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 no. En la tarana, señores. Si no mueven eso, van a ser sometidos Luis Fermín y el dueño de los equipos. Hoy, hoy, se lo advertimos porque ya le dije que me constituiría en sus abogados. Una comunidad prestante de tantas tierras agrícolas que hay solares para poner esa pendejada y espero que la misma comunidad rechace este circo en medio de la vía, porque si fuera una vía horgada, pero quienes están pagando la cuava son los vecinos que frente a su casa. Dejándole para que salgan y entren con una barandilla de la que ellos ponen de cerco. Eso es un abuso, Luis Fermín. Qué poca capacidad. Qué fue lo que eligió esa comunidad como director de un distrito que no comprende ni la ley de medio ambiente, ni la ley 176 y mucho menos la constitución. Usted no tiene derecho a obstruir pasos, ni avenidas, ni calles. Bueno, vamos a seguir. Qué pena. De esta denuncia. Le mandé un mensaje con un amigo en común, pero había prometido que iba a ir y que a paralizar si no han hecho lo que él le había indicado. Lo dejó así. Lo dejó así. Debiera estar sometido, Luis. Y el directorio tuyo. Bueno, vamos nosotros de esta manera a finalizar. Gracias.